Estamos regalando nuestras vidas Lo que nos da de comer se quema la comida Quieres un vegano diferente Y no haces nada por cambiarlo en el presente Entonces todo sigue igual hasta que no tengamos nada más que dar ¡Aquí daquí de él! ¡No vale para que te deus! ¡Hay somos del futuro! ¡Mientras hacemos de pie! ¡Existe un esperado en todo el mundo! ¡Tamos un resultado! ¡Suscríbete! ¡No vamos a mentiráu! ¡Suscríbete! 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 Ya me cansé de vivir escondido dentro de una mentira Ya me cansé de ser la persona que tú querías que sea Ya me cansé de tener que vivir así, día tras día Ahora sí, un hombre nuevo, ahora sí, un hombre nuevo Por fin yo, el que siempre busqué, la fuerza está dentro de mí Este sueño, este sueño, ahora sí, un hombre nuevo, nuevo Ya me cansé de vivir escondido dentro de una mentira Ya me cansé de ser la persona que tú querías que sea Ya me cansé de tener que vivir así, día tras día Ahora sí, un hombre nuevo, ahora sí, un hombre nuevo Ahora sí, un hombre nuevo, ahora sí, un hombre nuevo I got my eyes, a light and green I'm ready for evil So now I can see more zombie people The more zombie people The more zombie people The more zombie people I got my head The more zombie people The more zombie people The more zombie people Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.